En el nombre de Jesús, mis hermanos, dicen... ¡Amén! Gloria a Dios, vamos a leer la lectura de la palabra. Gloria sea al Señor para siempre. Marcos. Vamos a leer la lectura de la palabra. Marcos 16. Marcos, sí. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Vamos a empezarlo en el 14. En el 14. Sí, en el 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados. Y les dio ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos se sanarán. Gloria a Dios. ¿Cuánto lavamos a Dios? Y aquí estamos viendo, estamos viendo el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando ya estaba el momento que Jesús iba a ser levantado, Jesús le dio finalmente estas instrucciones. Y le dijo ir por todo el mundo o ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero tenemos primeramente que ver que nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo, vos del que clame en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán. Confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saluseos venían a su bautismo. Jesús le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que de Dios puede levantar hijos, Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, oigan, es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ves? El bautismo en agua es para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, dijo Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, gloria a Dios. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue, ¿qué? Bautizado. A Jesús dio testimonio del bautismo. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuánto alabamos al Señor? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplos del bautismo. Y Él mismo, en su vida y su naturaleza, nos demostró, aleluya, sobre el bautismo. Ahora bien, oigan lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romano. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados con Él para muerte, por el bautismo. ¿Ves? Somos sepultados para muerte en la carne, para el bautismo. A fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, ¿sabe lo que es andar en vida nueva? El libro de Corintios dice, las cosas viejas pasaron, Cristo las hace nuevas. ¿Ven? Gloria a Dios. Dice el libro de Galatas 3.27 Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, de Cristo nos revestimos. Amén. Ahora dice Colosense, capítulo 2, verso 12. Fuiste sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuánto adoramos a Dios? Aleluya. Que bendito es Dios saber que con este acto nosotros demostramos, aleluya, que hemos creído en el Señor. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. Y ustedes hoy están demostrando eso, que hemos creído en el Señor. Por eso estamos aquí en este parque, en esta tarde, públicamente, para bautizarnos en las aguas, en mandazos, creyendo. Vamos a cantar un canto, hermano, a Dios, que sepa acá. Vamos, el que tiene. Ah, que tiene. Sí, el que tiene. Vamos a cantar un coro, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria sea el Señor. Vamos a cantarlo todo. Después que el hermano nos lo enseñe, lo cantamos todo. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Amén. 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 Lo vamos a cantar. En las aguas de la muerte, su venido fue tú, mas su amor no fue apagado, por sus pernas en la cruz. Levantó usted de la tumba, su cadena que lanzó. Mi triunfante, victorioso, a los cielos ascendió, en las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesús Cristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas del bautismo, a Jesús viviendo estoy, desde ahora y para el mundo, el pecado muerto soy. Yo que soy justificado, como mazo de pecado, ya que soy resucitado, hasta la vida he de llevar. Con las aguas del bautismo, mi señal me salvación. Y yo quiero consagrarme, al que obró mi redención. Gloria a Dios, cuánta la vamos al Señor. Gloria a Dios, vamos a cantar a otra hermana que dice... ¿Usted no sabe, Ariel, el otro? En las aguas del bautismo bautizaron a Jesús. O las aguas quitaron la lepra de Namán. Bueno, bueno, anyway... Gloria a Dios, le damos gracias a Jesús de todas maneras. Vamos a orar, hermano. Qué lindo. Vamos a orar, Padre, vamos a orar. Te damos gracias, Dios mío, en esta preciosa tarde. Donde tu poder y tu gloria se manifiestan, Señor, en este lugar. Conforme a lo que un día, caminando por esta tierra, Señor, tú encomendaste a tus discípulos. Lo cual llegó también a nosotros hasta estos días. Padre, aleluya, que tu palabra dice que todo, Señor, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Padre, en esta tarde estamos en cumplimiento de ese mandato. Y en cumplimiento de lo que dice tu palabra. Bendito sea Dios. Dios, que el que practica el pecado, esté en muerte. Pero el que se arrepiente, aleluya, y viene a tus caminos, alcanza misericordia. En este día, estamos aquí, Señor, en obediencia a lo que dice tu palabra. Yo te pido, Señor, que a partir de esta tarde, a partir de este momento, donde mis hermanitas van a entrar a las aguas del bautismo, Dios mío. Señor, tú la revista de poder. Tú la revista de tu gloria. Señor, que a partir de esta tarde, Dios mío, ellas se levanten de las aguas, aleluya, con poder de tu Espíritu Santo, respetida, Dios mío, aleluya, para emprender una vida nueva, según tu palabra, aleluya, por la fe. Yo te pido, Señor, que tú las ayudes a partir de ahora a guardarse en santidad, a guardarse en integridad. Yo te pido, Dios mío, que a partir, bendito sea Dios, de esta tarde, tú la lleves, aleluya, en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque todo lo que estamos aquí, Dios mío, como testigos visuales, Dios mío, de esta decisión, aleluya, voluntaria y personal que hayan tomado, aleluya, de bautizarte en las aguas. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo, así como descendió aquel día sobre ti, en las aguas, cuando Juan te estaba bautizando, Dios mío, yo te pido también que descienda sobre ella, aleluya, y tú las bautices con tu Espíritu Santo. Aleluya, y tú las llenes de poder, y tú las llenes de gloria, y que la unción de tu Espíritu Santo, Dios mío, la revista a partir de ahora, Padre, guárdala de toda tentación, guárdala de todo mal. Tú sabes que aún en su cortedad es difícil, Padre, en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, pero yo te pido, Dios mío, que tú guardes esta joven en tantidad, que tú guardes esta joven, Dios mío, para ti, Dios mío, y que tú cumplas el propósito para que tú tienes para su vida. Yo te doy gracias, Dios mío, por ella, y te damos, aleluya, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero hacerle un llamado al joven. Amén. Yo quiero hacerle un llamado al joven. La Biblia dice en el libro de Romanos que el que creyere y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero también dice la palabra en el libro de Marco, que el que no creyere, ya será condenado. Amén. Cuando practicamos el pecado, estamos en muerte espiritual, pero cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Amén. Yo quiero preguntarte en esta preciosa tarde, ¿quieres confesar a Jesús como tu salvador? ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Por eso, ve, a veces no entendemos el plan de Dios. Repite conmigo, joven. Repite conmigo. Señor Jesús, en este día, te doy gracias por traerme a este lugar. Ahora te pido, ahora te pido, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón y en este día, confieso que tú eres el Hijo de Dios. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios? ¡Oh, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Quiero orar por ti! Te damos la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Bendito sea, levanta tus manos en este día. ¡Qué bueno! No solamente tenemos fiesta por el bautismo, ahora la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto creen que hay fiesta en los cielos? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tenía preparado, joven, este día para ti. ¡Ah, cuánto dicen que sí que Dios sabe! ¡Ah, Dios! Dios te hizo el regalo más grande que puede recibir un ser humano en la tierra. A lo mejor tú has recibido algunos regalos lindos, pero hoy has recibido el regalo más grande que puede recibir un hombre en la tierra, que es el regalo de la salvación y la vida eterna. Y hoy Dios te trajo a este lugar y preparó este momento para ti. ¡Cuánto la vamos a la gloria de Dios! Así que busca una iglesia de poder donde Jesucristo y su palabra sea el centro y empieza para que como ella también te bautice. ¿Cuánto le damos gloria a Dios para este joven? Vamos a orar y darle gracias para hacer el bautismo. Mariel, tú me las vas a llevar hasta allá y yo allá en el agua las voy a recibir. ¿Amén? ¿Ya están listas? A ver, ¿quiero ir tan lista? Bueno, antes de... Échate para acá, hermano. Gloria a Dios, mi hermanito Eri. ¿Cuánto la vamos a Dios por nuestro hermanito Eri? Yo quiero volverle a repetir... Yo quiero volverle a repetir lo que ya le dije en la mesa. Pero ahora lo vamos a hacer público. Allí lo digo medio privadito, ¿verdad que sí? Ahora lo vamos a hacer público. Gloria a Dios. En esta ceremonia, acuérdense que ustedes van a decirme si aceptamos o no, no lo aceptamos. ¿Amén? En esta ceremonia de bautismo nos recuerda nuestras obligaciones hacia Dios, hacia los demás. Por tanto, aprovechamos la oportunidad para consagrarnos y renovar nuestras vidas en la promesa. Nos comprometemos a trabajar, oiga. Y aquí es donde empieza el compromiso, si quieren comprometerse. Nos comprometemos a trabajar para el progreso de nuestra iglesia en el conocimiento y la santidad. Y a promover la espiritualidad y mantenernos firmes en su curso, disciplina y doctrina. También, en nuestros hogares, nos comprometemos a mantener el culto familiar, la oración privada y buscar la salvación de nuestros seres queridos y de nuestros conocidos. ¿Lo aceptas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, no queda más nada que bautizar. ¿Amén? Joven, Dios te bendiga en este día. Todos saluden a este joven. ¿Amén? Saluden a este joven. Tienen la bienvenida a la familia de Dios. Yo voy a ir, Ariel, adelante. Guille, toma fotos de esta parte ahora. Guille, tomas fotos de esta parte ahora. Levantose de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso, a los cielos ascendió. No, no. yo no, ahora no, yo no sé Ana cuando se caen de tu casa alguien te reso me como llegar a Wendy ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¡Oh! 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 ¿Estás rico? No, 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 no. Cierro yo mi fe, Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas muy brillantes, a Jesús y en nuestro amor. Que de ahora y para siempre, el pecado muerto va. no explica la lengua y el pueblo dice yo que estoy justificado como mal pobre pecar ya que estoy resucitado de tanta vida en el mar son las aguas del bautismo mi señal de salvación y yo quiero consagrarme de la etanden que ninguna me tiene me 도 pero no en el bar a una chica hai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, hermanos, en cumplimiento del Señor, las jóvenes han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Estamos contentos. Ya saben, a partir de hoy, como les dije, el simple hecho de bautizarse ya no es solamente que somos salvos, aunque es parte del mandato de Jesucristo. Ahora hay que vivir una vida consagrada, una vida en obediencia al Señor, para un día poder estar en su presencia. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a darle gracias a Dios por estas jóvenes. Padre, te damos gracias en este día, Dios mío, por estas jóvenes que hoy han tomado la decisión, Dios mío, de bautizarse en las aguas. Aleluya. Ahora yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu unción y los dones del Espíritu operen a través de ellas, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y ahora, Padre, te damos gracias, porque ellas son parte de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y mis hermanos dicen, me encantamos una vez en el cántico y nos despedimos. ¡Gloria a Dios! Déjame ponerme aquí. Sí, con la foto, con la foto. Ponte de este lado, Guille, para que salga de frente. Y con el de Guille también.